Me partiste el corazón. Me desangraste, me aniquilaste. Anoche quedamos a encontrarnos como habíamos acordado. ¿Y qué pasa? Estás en la cama con Octavio. No, no. No sé qué es lo que pasó. La verdad es que no tengo explicaciones. Las pruebas están a la vista. ¿De qué pruebas estás hablando? Por favor, seguramente que fue una trampa de Octavio. Ahorrate las explicaciones porque son bastante absurdas. Si pensabas separarte por mí, no lo hagas. Porque yo tampoco pienso separarme de Sandra. Y todo esto me sirve para darme cuenta a la clase de mujer que eres. Ya está. Linda chata. ¿Podemos hablar? Salir al medio. Dale. Acelera. No seas infantil. No pienso moverme hasta que me escuches. No pienso hablar. No vas a hablar. Voy a hablar yo. Ya escuché y vi más de lo que puedo soportar. No. No. Seguido. ¿Qué pasó anoche? Sandra viene a preguntarme, conozco a algún terapeuta para recomendarle y ahora resulta que algo pasó entre ustedes dos. No, 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 no entendiste nada, Virginia. Decíle, Rath, que te portaste como un verdadero hombre conmigo. ¿Cómo te volviste loca? Lo que pasó... Lo que pasó fue que, bueno, yo había tomado unas copas de más y había discutido con Tomás, entonces vine acá y este hombre se portó como un caballero conmigo. Me hizo de paño de lágrimas. Eso. Eso sí, claro, lo defendió a Tomás, como siempre. Entre ellos se cubren, ¿no? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más va a pasar, Bill? Nada. Me extraño, ¿eh? ¿Me conocés? Bueno, mejor me voy. Los dejo solos. Por la terapeuta, ni te preocupes, no hay tanto apuro. Ay, chicos, me encanta, pero están bien. Bye, Ralf. Bye, Bill. Bye, Ralf. Sí, más cariñosa. Pero bueno, es como estaba anoche. Tomó dos copas de más, no podía ser dos palabras sin ti. Ay, me imagino, me imagino. ¿Sabes que a mí también se me hace tarde? ¿Qué es pasar? ¿Te enojas conmigo? ¿Pero vos te pensás que yo soy idiota, que no me doy cuenta cómo son las cosas, Rafael? ¿Por qué tenés que te comete cualquier película, mi hija? ¡Basta! Voy a llegar tarde, Lupita. No hagamos esperar al padre. Poné la fecha de nuestro casamiento, Arturo. Laureana, ¿te volviste opa? Nunca estuve más cuerda que hoy. Le traje café, don Arturo. Yo no pedí café. ¿Lo pedí yo? ¿Traes solamente dos? ¿Pero cuántas personas ves acá? ¿Qué pasa? ¿No sabés contar? No lo mires al señor, querida. Te estoy hablando yo. Llévate los cafés. Sí, señor. Padre, le quiero pedir disculpas por el tiempo que perdió. Yo no sabía el motivo de su visita. Oh, no lo entiendo, porque Laureana me... Laureana toma decisiones como si estuviera sola. Tiene la mala costumbre. Se cree que es la dueña de la casa. Pero no es así. Cualquier día de este le va a llegar un cheque para el comedor, ¿eh? Bueno, le agradezco muchísimo por todo. Que pase usted muy buen día, ¿eh? Un gusto. Adelante. Gracias. Padre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y yo? Esperame en el escritorio. Bueno. Que siga bien, padre. Sí, mi amor. Que sea la última vez... Una vez que respirás sin mi permiso. Yo decido si el cura viene o no viene. Yo decido las fechas de casamiento o no. ¿Entendiste? Yo. Nadie más que yo. ¿De qué te reís? Inservible. En la mina se descubrió una nueva beta de oro. Quiero sacarla rápido y necesito usar cianuro. Violar ciertas reglas que el imbécil de mi yerno no va a querer. Por eso he pensado que vos podías ser el supervisor general de este trabajo. ¿Yo? ¿Que voy a estar encima de Tomás? No. Vas a estar en áreas distintas, que es diferente. Me parece que tenés que aprovechar esta oportunidad porque no vas a estar dentro y toda la vida con Ferrari, ¿no? Hay demasiado... ¿Sabes que él no va a querer que yo trabaje en la mina? Mira, yo me ocupo de eso, no te preocupes. O acepta, o vuelve a tapera de donde salió. Estoy ocupado. No me importa. Tenemos que hablar. No, está bien, hablen tranquilos. Mientras voy a pensar en el ofrecimiento que me hiciste, tío. ¿Cuántas veces te dije que no me moleste? ¿Por qué no te ubicar de una vez? Porque estoy harta de tus humillaciones. Y hasta acá llegué. Y yo estoy harto de tus amenazas. Ya te dije que me voy a casar con vos. ¿Qué más querés de mí? Que termines de una vez por todas con tus promesas incumplidas. Te doy plazo hasta esta noche para que anuncies nuestro casamiento. Si no lo haces, mañana todo el pueblo va a saber que el Manuel es tu hijo. No me corras con amenazas. Porque ese negrito me importa menos que una pelusa. También va a dejar de importarte que se sepa que me usaste para quedarte con mi nado, María. Mira que mi hermana, la estúpida, puede recordar muchas cosas de golpe. Y hablar, hablar, hablar todo lo que sabe. ¿Qué pasaría si además de quedarte sin la mina, todo el mundo se entera que sos un asesor? ¿Qué te crees que sos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¿Otra vez juntos? ¿Que te ayuden algo? Su padre me estaba suplicando que le organice la comida de esta noche. Es una cena muy especial. Que no tiene que perderse por nada del mundo, señora. ¿Qué estás esperando para echarla de esta casa, papá? ¿Cómo me vas a pedir algo así? ¿Querés que maten a otro bebé? ¿Estás loco? No. ¿Qué bebé, pila? ¿Qué bebé? No es un bebé. Es un... Una cosa. Nada. Además... Además lo digo por vos. Por vos. ¿Para qué te vas a arruinar la vida? Sos una nena todavía. ¿Una nena? Una nena. Cuando estuviste conmigo, cuando lo hicimos, no me dijiste. Lo mismo me dijiste que yo ya era una mujer. Bueno, me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Pero ahora quiero arreglar las cosas. Quiero arreglar las cosas, Pilar. Por favor, no des más vueltas. Por favor, no des más vueltas. Escúchame. No te va a doler. No te va a doler. No te va a pasar nada. Ni plata de tu bolsillo. No te va a doler. Yo te pago todo. Te pago todo. Hasta el remis te lleva y te trae, Pilar. Por favor, no des más. ¿Cuándo lo vas a hacer? Nunca. Nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. No. No me pienso sacar esto, bebé. No me lo pienso sacar. Aunque vos me digas lo que me digas, yo no me lo pienso sacar. Pero si no quiero tener eso, no quiero. Sí, yo sí lo quiero tener. Yo sí. ¿Para qué me metí con vos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sos de terror? De terror, nena. Mira, para esto me buscaste. Para esto me provocaste. Para encajarme un hijo. Mentira. Mentira. Yo no te busqué. Yo no te busqué. Ah, no. Ah, no. Hacé un poquito de memoria. Hacé un poco de memoria. Cuando estabas mal con Natalia. Cuando estabas mal con Natalia, ¿qué hacías? Venías. Venías con la excusa de consolarme. ¿Qué hacías? Venías. Me provocabas. Mentira. Sabes lo que sos. Sabes lo que sos. Andate. Andate de acá. Andate de acá. Andate. Claro que me voy a ir. Claro que me voy a ir. Pero primero, primero vas a agarrar una boca, pirata. Vas a agarrar la boca. Si no, la vas a pasar muy mal, escuchate. Muy mal. Andate. 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 Te lo odio. Te lo odio. ¿Cómo Tomás va a pensar que entre Octavio y yo puede pasar algo? Pero por favor. Ay, querida. Es que los hombres solo ven con los ojos de la cara. Porque de acá, de esto, de... Ay, ¿cómo se llama esto? De la intuición, cero a las... ¿Qué? ¿Qué? Sabes una cosa, decís cosas muy inteligentes. Te adoro, te quiero. Ay, yo también te adoro. Pero no me engañás con esa sonrisita, ¿eh? Porque vos estás medio como... Como pajarita que se cayó del nido. No te quiero ver así. Me das ánimo para no necesito tres, cuatro, cinco, ocho veces seguir insistiendo hasta que me escuche, Tomás. Y hasta que me crea. Muy bien. Ayúdate que te ayudaré. Como dice el dicho. Ay, ese debe ser el Tomás. El Tomás que te vine a buscar. No, tan rápido no creo, tía. A ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Ernesto. Dorita. Hola. Me agarró desarreglada. No sé, no, no, no. No lo esperaba que se debe el honor de esta visita. Nada, nada. En realidad vine a acompañar a alguien que quería hablar con María. Ah, María. Sí, está aquí afuera. Ay, María está acá. María, hola. Ah, Salón, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por ahí? Por ahí, sí. ¿Ernesto? Sí. Pase. Millar, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te duele algo? Todo, me duele. Me duele todo, María. ¿Qué pasó? Hablé, hablé con el chico que está saliendo conmigo y... No lo quiere tener. ¿Qué voy a hacer ahora? Me quedé sola, María. Me quedé sola. No, sola no. Yo estoy conmigo. Siempre. Y por otro lado, dale tiempo. A lo mejor, seguramente se asustó mucho con la noticia. No, 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 no. ¿Quiere que me lo saque? No lo quiere tener, María. Se hasta me dio plata y todo para que me haga un aborto. ¿Y creaste? Que lo quiero tener. Eso le dije. Bien, María. Bien. Aunque ahora te parezca muy difícil... Elegir la vida. Siempre. Siempre. Es el mejor camino. ¿Qué andás pasando con esa cara? No tuve una buena noche. Se me parte la cabeza. Veo que hay otro que no tuvo una buena noche. Mira, recién se incorporó y ya viene con planteos sindicales. Tiene un minuto, patrón. Buen día, ¿no? ¿Qué anda pasando, Manuel? Necesitamos máscaras especiales para trabajar la veta de oro que encontramos. Hay que cambiar las herramientas. Las que tenemos están muchas. Bueno, hágame una lista de todo lo que necesiten. Y yo me ocupo. Muy bien. Manuel. ¿Sí? Bienvenido. Ya te estábamos extrañando. Yo también estaba extrañando que todo ande mal, que nada funcione. Con su permiso. Es mío, ¿eh? No, es mío. Me parece que es mío. Es mío. Es mío. Hay tantos problemas en esa casa, que cuando la nena me dijo que quería venir a ver a la María, me ofrecía acompañarla al instante. Además, tenía tantos deseos de verla, Dorita. Ay, muchas gracias. Ay, mío, como frío, ¿bio? Es que está la tarde, solcito baja, ¿bio? Este, ¿me espera que me voy a bregar? Sí, claro. Pero enseguida vuelvo, ¿eh? Sí. No, no, no se vaya, ¿eh? No, me quedo aquí. Quédese, ay, quédese por ahí. Quédese, quédese. ¿Qué está haciendo acá? Laureana. ¿Me asustó? Porque tiene cola de paja. Usted debería estar cocinando para esta noche. Y no perdiendo el tiempo en mi casa. Mire, discúlpeme. Pero en mi horario de descanso yo puedo hacer lo que quiera. Ajá. Y lo usa para venir a visitar a mi hermana. Hágame caso. Desgraciadamente, la Dorita... hace años que perdió la cabeza. No. No, no lo creo. Y por más que usted sea su hermana, no nos puede prohibir que nos veamos. Tiene razón. Discúlpeme. Pero yo le voy a pedir un favor. No la vea dentro de casa. Tampoco me gustaría que la vea acá afuera, porque no queda bien, vio por la gente. En todo caso, ¿por qué no la...? Llévela a pasear. Llévela a dar una vuelta. Cerca del agua. A la Dorita le encanta el agua. Aunque sea debajo del agua, vamos a luchar por nuestro amor. Yo te voy a dar agua, vos. ¿Y el Ernesto? ¿No le habrás dicho algo en contra de mí, no? No, Dorita. ¿Qué decís? No. Anda, pasala bien. Pero cuidado, ¿eh? Si te lleva a pasear cerca del agua. Capaz que te mareas, te caes. No te olvides lo que te pasó en el bar. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ernesto. 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 Dorito. No. No. ¿Qué pasa? No, ya. Acá al lado del agua. ¿Qué? No, saqueme de acá. No, no, no. No, saqueme de acá. No quiero. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? ¿Pero por qué? No. ¿Qué pasa? Salvador, no, no me lleven, Laura, no me lleven. Dorita, por Dios. Dorita, me tengo que ir al trabajo, Dorita. Tengo que volver al trabajo. Volvamos a la casa, por favor. ¿Eh? Venga. 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 ¿Cómo te fue? ¿Resolviste el temita? En eso estoy. ¿Cómo en eso estoy? Viniste a eso. ¿Lo resolviste o no lo resolviste? No sé, papá. Creo que la convencí. Pero viste cómo son las mujeres. Hay que esperar. ¿Esperar a qué? ¿A qué? ¿A que se le note el bombo? ¿Eso hay que esperar? ¡Oh, oh, oh! ¡Sandrita! Ah, qué tal, intendente. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, usted. Hola, lindos. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Tú bien? ¿Quién y vos? ¿Y qué hacen ustedes dos acá? No. No me digan que la cena es por ustedes. ¿Qué no van a anunciar? ¿Eh? ¿Qué cena? No sabía nada de ninguna cena. No, tampoco. Vamos. Secretitos con la cuñada. No, contame. ¿Qué pasa? Ay, no te puedo creer. No me digas que me vas a hacer tía. Se me adelantaron. ¿No dejaste embarazada a Nati antes del casamiento, querido? Mi viejo te mata. Y a ella la deshereda, ¿eh? Pero para siempre se terminó. Buenos días. Ah. ¿Sandra puedo hablar con vos? Pero sí. Hola. Mir, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Perdón. Oh, no. Hablen tranquilas, ¿eh? Nosotros vamos a charlar con Arturo. Bien. Permiso. Voy a ser simple y concisa, Sandra. No te metas más ni conmigo ni con Rafael, ¿está claro? Perdón, linda. ¿Qué te pasa? ¿Te dio un brote de golpe, mi amor? Ay, conozco perfectamente cómo son tus juegos. Con tu vida hace lo que quieras. Pero déjanos en paz. Dejá de histeriquear con Rafael porque te aseguro que te vas a arrepentir. Te lo digo muy en serio, Sandra. ¿Sabés qué pasa? No, no tengo ganas de reírme. Así que ni lo intentes, mi amor. A ver, ¿qué pensás que puede pasar si yo le cuento, ¿no? A Tomás que vos andás atrás de su mejor amigo. Por ejemplo, digo, ¿no? ¿Y vos qué pensás que puede pasar si Rafael se entera de tu prontuario, mi amor? Natividad. Acompáñe a la señora a la puerta. Ya se iba. ¿Qué traje? La... Estaba... ¿Ensayando cómo te queda la pancita? Esta es muy linda. Bueno, a ver. Ahora sí hay que comer todo. ¿Tengo que comer por dos? No, tenés que comer como una futura mamá que tiene que estar bien, muy fuerte, para darle la bienvenida a su bebé. No puedo creer que vivas acá. En este... No sé, ¿qué es esto? Tiguo granero es. Si, ¿sabés qué? Yo antes vivía en una casa muy linda, con muchas comodidades, pero no era feliz. Y sin embargo aquí, con lo poquito que hay, aprendí... ...a sacar fuerza de adentro y... ...y te diría que de a poco estoy empezando a ser feliz. Ojalá yo también pueda ser feliz algún día. Claro que sí. Vas a ser mamá. Y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Debe ser hermoso. Tener un hijo dentro. Sentirlo crecer. Sentir sus pataditas. Te ofrezco que seas la madrina de este bebé. ¿Aceptás? Sí. Gracias, María. ¿Pensamos un nombre o es demasiado pronto todavía? Me parece que sí. Es para mí. Yo llamé para que me vinieran a buscar. Bueno, tomate de todo la leche y la comida que yo les voy a avisar que te esperen un poquito, ¿sí? Pero a comer todo, ¿eh? Sí. Por tenerte entre mis brazos he llegado a mi espacio. a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es por dejar en mi corazón volar pili me pidió que la viniera a buscar que hace acá vino porque tenía que darle una una clase de inglés y yo no podía ir allá le decís que la espero en la camioneta no espera tomás vos y yo tenemos que tenemos que hablar para que para que como para que vos no podés creer que yo con octavio yo no creo nada yo vi vi cuando uno ve las palabras sobran y qué es lo que viste me viste a mí en la cama dormida y octavio haciéndose el que estuvo conmigo haciéndose nada más haciéndose haciéndose no sé qué pasó pero si yo de verdad estuve con él fue contra mi voluntad yo no podría volver a estar con octavio yo tenía un sueño con octavio formar una familia tener hijos un sueño que terminó cuando octavio me pegó con ese golpe octavio mató todo el amor que sentía por él qué clase de mujer crees que soy cómo podría volver con octavio después de después de qué nada de lo que te dije nada sirvió no me crees no me crees no me crees ¿pasa algo? no 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 me crees no te vayas por favor no te vayas por favor es importante que hablemos y no sos importante para mí no quiero que te vayas así de mi vida no lo hubieras pensado antes de volver con él No, no, no. Tía, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? No, se me metió una basurita en el ojo. Debe ser la misma basurita que me entró a mí. María, tu papá te habló de mí. Claro que sí, siempre me hablaba de vos. Y él te dijo que yo era tonta. ¿Cómo? No, no me debes decir eso, tía. Yo soy tonta. Y yo estoy fallada. La Laureana tiene razón. Yo tengo la neurona de vacación. María. ¡Lorita! ¿Por qué tengo que ser así? Encima de la mesa la ropa para planchar. Sí, ya voy. Ya voy, Lau. Tía. Querida. ¿Por qué? ¿Desde cuándo la tía Dorita está así? ¿Así cómo? ¿Tonta querés decir? No, como... Como Ida. Ah. Quedó así desde que se fue tu padre. Pobrecita. Nunca pudo recuperarse de eso. Ay, querida, querida. Tu papá se portó muy mal con esta familia. Los que somos fuertes, pudimos superarlo. La Dorita, en cambio... Ya está, ya está. No hablemos de cosas tristes del pasado. Lo importante ahora es que ya no hay rencores. Y que vos formar parte definitivamente de nuestra familia. ¿Estás bien, Piri? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Estudiaron mucho con María, ¿no? ¿Qué? Perdón. Sí, estudiaron mucho con María. Ah, sí. Sí, bastante. Es bastante exigente como profesora. María te habló de mí. Eh, no. Porque me tenía que decir algo de vos. No. No, no. ¿Estás bien, no? Sí. Sí, todo bien. Tomás, ¿puedo esperar acá un minuto? Necesito comprar una cosa en la farmacia, ¿sí? ¿Cómo no? No. Se quedó dormidita. Ni siquiera quiso comer. No estaba bien hoy, ¿no? Eh, son raras las veces en las que está bien. A serles sinceros, yo, desde que tengo memoria, ¿qué? Que la tía anda media colifa. ¿Y no deberíamos llevarla a un médico? Digo, ¿puede hacer un tratamiento? No, la mamá dice que los médicos lo único que quieren es internarla, así que por eso no la trata. Pero ella no está bien. Digo, se pone mal cuando se da cuenta de lo que le está pasando. Sí. Bueno, ahí es cuando se pone a llorar. Pero después viene tu tía, Laureana, y le da la pastillita, y... ¿Qué pastillas son? ¿Cómo? Las pastillas que... ¿Qué toma? No sé. No tengo idea, sé qué. Son un montón de pastillas. Papá me gusta demasiado. Pero nada, la mamá dice que con eso la tía se pone mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Se me quedó pensando en la tía? No. Estaba pensando. Vale. Buenas noches. Vamos a ver qué cara vas a poner ahora, Iván. Cuando tu papá se entere de esto y te obliga a que te hagas cargo. Ay, te van a hacer pis de vuelta. Será por el embarazo. ¿Y el juguito que me pediste? ¿Qué? Mi amor. ¿Te vas a poner ese saco que me gusta tanto? Es una comida en casa, nada más. Sí, bueno, pero papi dijo que era muy importante, que quiere que estemos todos ahí reunidos. Dale, pónetelo que te queda tan sexy. Sí, ¿eh? Ay, mirá que eso es difícil, ¿eh? ¿Será por eso que te quiero tanto? ¿No? ¿Te puedo confesar algo? Sí. Anoche pensé que te habías ido con ella. Por favor, Sandra. Por favor, esa historia fue un error, basta. Un error que me hizo muy mal. Me hizo sufrir mucho. Cada vez que pensaba que estabas con ella, te juro que me volvía loca. Cada vez que la veía... No la pongas más en el medio, ¿puede ser? Vos la pusiste en el medio de los dos, mi amor. Pero estoy acá con vos. ¿No te conforma eso? No. Tengo mucho miedo de que vuelvas a verla. Y que sientas otra vez algo por ella. Mirá, por más que María... Ay, basta, por favor, no la nombres. No la nombres, no, no quiero escuchar su nombre. Yo también estoy mal por todo lo que pasó, ¿eh? Estoy muy mal. Pero sabés que María vive en este pueblo. Este pueblo es chico. Y es muy probable que me cruce con ella muchas veces. Pero soy una persona adulta. Y te dije que esa historia... Se terminó. Se terminó. ¿A dónde vas? ¿Qué más querés? Quiero que me quieras como yo te quiero a vos. Con locura. Mi amor, ¿sabés que sos la persona que yo más amo en este mundo? Tomás. ¿Vos... ¿Me amás? Está bien. Está bien. No me contestes. Tengo miedo. ¿Quién dejó el jugo en mi cuarto? Yo. ¿Y no viste algo que había ahí? ¿Algo como qué, Pili? No, nada. No importa, deja. ¡Mirá! Mira, casi me hacés caer. Te pedí mil veces un fin de semana tranquilos. En una cabaña tranquilos, felices, pero no. ¿Vos qué? Siempre en la sala de guardia, Virginia. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tanta bronca de golpe? ¿Vos te querés ir con Sandra? ¿Es una excusa lo que estás haciendo? No. ¡Es que sos una ridícula! ¡Es que sos una ridícula! Pero vos... Le hacés de hombro esta mina y la ridícula soy yo. Le hacés de paño de lágrimas. ¿Qué te pasa, Rafael? Eso pasó una vez nada más. Pasó una vez. Lo que tengo es que pienses. Ya no parecemos una pareja, parecemos un par de amigos. ¿Estás aburrido de mí? ¿No me querés más? Sí, te quiero. Es más, no sé por qué terminamos hablando de esto. Te juro que no lo sé. Yo sí sé por qué. Porque a vos no te alcanzas con mi manera de quererte. Es eso. ¿Y Pilar? No se sentía muy bien. ¿Pero qué le pasa a esa chica? No puede hacer lo que se le da la gana. Debe sentirse mal verdaderamente, Arturo. Tenía muchas ganas de compartir esta mesa. Entiendo. Bueno, a ver, ¿por qué no nos cuentan cuál es la sorpresa de esta noche? Porque yo no quiero esperar toda la comida, ¿eh? ¿Quién sabe? La sorpresa viene con el primer plato. Buenas noches. Bueno, ya que te viniste tan elegante, ridícula, ¿por qué no vas sirviendo la mesa? ¿Trae las entradas? No. Esta noche no vine para servirlos a ustedes. Entonces, no veo cuál es el motivo de tu presencia aquí. El motivo es que la señora Laureana va a cenar con nosotros. Si la sirvienta se sienta en esta mesa, la que se va de acá soy yo. Sandra, por favor. Por favor, no tendrán razones. Basta de dar espectáculos, por favor. Además, yo no muerdo. Todavía. Encima me vas a tomar el pelo. Sandra, cálmate, por favor. Yo me voy a calmar cuando aclare las cosas. ¿Por qué no nos contás cuántas veces tuviste que acostarte con mi padre para conseguir esto? Sandra, ¿puedes parar? ¿Por? Ya ves, una vez metiste una sirvienta en esta casa y lo único que conseguiste fue que te encajara dos hijas. Ah, no hay un pelo para Pilar y para mí. Bueno, la cosa no es como ustedes. No, por supuesto que no. Estoy hablando con esta trepadora. Creo que ya soporté demasiado. Hay razones para que Arturo y yo... El señor López Picasso. Para vos va a ser siempre. El señor López Picasso. ¿Entendiste? Vas a tener que pasar sobre mi cadáver para ser la dueña de esta casa. Acá no hay lugar para una prostituta que tiene hijos de soltera. Ese hijo que yo tuve... No, por favor, bata y sigue calentando la situación. Por favor, te lo pido. Está bien. Vas a seguir defendiéndola, ¿no? Total, tu hija no cuenta. Arturo. Me parece que lo adecuado es que mi hijo y yo nos retiremos. Buenas noches, señora. Gracias. La Uriana Por favor Señor ¿Sirvo el plato principal o espera a los demás invitados? Sírvalo ¿No ves que somos dos? Sí, señor ¿Algo más? Sí Retírese Sí, señor Yo no quería precipitar las cosas Podés sentarte en la mesa Pero yo no puedo manejar las reacciones de mis hijas De tu hija Es Sandra la que me agrede y humilla Estamos de acuerdo, es Sandra ¿Qué pasaría si te transformas en la señora de la casa? Sería peor Vos sabés muy bien que yo tengo mis derechos Lo sé No te los niego Pero vos soportarías Más agresión Más humillación de mi hija Yo no me pienso en separar de Sandra Ella es para mí Como tú, Manuel Es para vos Eso lo entendés ¿No? Más humillación de mi hija Más humillación de mi hija Por tenerte entre mis brazos He llegado a creer Que el amor hace posible Hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan lejos Amame Y deja que yo te ame hasta el noque ser Buah Buah Buenas noches, mamá Buenas noches ¿Hay problemas? Muchos Pero vos no me los entenderías ¿Proba? A lo mejor puedo darte una mano Mira, a mí no me hagas la acompañante terapéutica Yo estoy de vuelta de eso Y de muchas cosas más Puede ser Pero cuando se trata de amor Uno nunca está de vuelta Eso es lo que tiene el amor Te descoloca Tengas la edad y la experiencia que tengas Primera pavada que decís Debe ser la hora, ¿no? Es tardísimo, yo mejor me voy a dormir Tía, ¿no te olvides de algo? ¿Qué? De esto Buenas noches Estas son todas las pastillas que toma la tía Dorita Me parecen muchas, ¿no? Sí Sí, pero se las debe haber recetado un médico, ¿no? Sí, me parece que sí Bueno, yo las voy a mandar a analizar y después Las vemos y te digo, ¿sí? Bueno, vemos Mal día, me parece, ¿no? Ay, me peleé con Rafa No te puedo creer, bueno Fue algo grave Fue más que grave, fue Demoledor No, 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 no me asustes ¿Qué, qué, qué pasó? Ahora me vengo a enterar que mi pareja está en crisis Y nunca me había dado cuenta No sé cuándo empezó, cómo empezó, no entiendo nada Bueno, 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 no entiendo nada Tranquila, tranquila No, no, no te entiendes A ver Es que en todo este tiempo No hubo grandes problemas Rafa estaba bien Nunca me dijo nada Y ya se descolgó con tantas cosas Que no entiendo, te juro que no entiendo Bueno, pero eso es bueno Eso es bueno Porque si él habla Si él lo saca así para afuera Significa que quiere pelearla ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes la sensación que yo tengo acá adentro? Que son todas excusas Y que no me quieren más Cómo duele el amor cuando Se nos va No Se dice buen día, ¿no? Buen día Bueno, basta, Manuel A ver ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? Soy tu madre No merezco estos desprecios ¿Desprecios? ¿Usted anda viendo de la memoria, mamá? ¿Se olvida que ayer la que nos saludó fue usted? ¿De dónde venía? ¿De qué pregunta que hago? De seguro que venía de verlo al señor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? Cuente Mira, Manuel Yo no voy a contestar intimidades nuestras ¿Intimidades? Ahora tiene intimidad de con el chupasandres, ¿eh? Pero qué buena noticia que me da para empezar el día, mamá ¿Tanto te cuesta entender que yo puedo tener otra vida lejos de esta casa? Vida Vida ¿A qué le llamaron? A ser la mantenida de lo que piste ¿Sí, mamá? Vé Vé Vé, mamá Si eso la va a hacer sentirse más feliz, vé Vé No quiero estar mal con vos No lo soporto Entonces ella sabe lo que tiene que hacer O mejor dicho Lo que no lo tiene que hacer Manuel Manuel, nene Man ¿Por qué se fue así? ¿Por qué tan de golpe se fue? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Se fue porque se tenía que ir Esto no es una pensión, querida Nosotros ya desayunamos Y si vos querés desayunarte, levantás más temprano Porque yo no soy tu sirvienta Yo no soy la sirvienta de nadie ¿Me entendiste? Sí Claro que entendí Quédate tranquila Hoy no voy a desayunar Ah, Tomás Qué suerte que te veo Quiero informarte que Octavio va a ser el supervisor de la mina Con todo respeto Arturo, su sobrino no distingue una roca de un yuso No te equivocas, soy de la familia Y además soy el sobrino del dueño de la mina más importante de este país Sí, ya me di cuenta Por eso pisás cabeza para acomodarte Ah, por favor No va a estar encima tuyo, Tomás Yo hago el trabajo en la mina Yo superviso el trabajo en la mina Y usted me dice que no va a estar arriba mío ¿En qué lugar voy a estar? Abajo, Arturo Calma, calma Tenés que confiar en mí Él va a supervisar la mina y vos la contaduría Ah, sí Claro, yo hacía ese trabajo Y ahora usted me quiere Ocultar atrás de un escritorio haciendo números ¿Eso es lo que quiere? El mismo reclamo que el negrito sindicalista de Baldassari Por favor Claro Debe ser porque Somos negros ¿Qué le vamos a hacer? Por favor, sin ironías Te estoy dando un puesto de confianza, Tomás ¿Dónde está la plata? Pensá que estar manejando los numeritos también tiene su beneficio, ¿no? Beneficiate vos con los numeritos ¿Por qué no haces el trabajo? Acá no hay opciones O aceptás O renunciás Me parece muy bien que aceptés Es duro estar en este país sin trabajo Es duro No hay opciones No me mires así. No necesito de tu piedad. Pero de la de Cristo, sí. ¿Viniste a pedirle fuerzas? Lo que pase entre Dios y yo es cosa mía. Sabete valorar. No dejes que te humicen, por favor. Ya veo que te fueron con el cuento. ¿Quién fue? Nadie. Lo vi yo mismo con mis propios ojos. ¿Cómo permitís que López Picasso te trate de esa manera? Si te desautoriza ahora, antes de casarse, ¿qué queda para después? No me desautorizo. Solo fue una diferencia de criterios. Estás ciega, Laureana. Ciega. Nunca en esa casa vas a ser más que una mucama. Y pertenecen a otra clase que siempre te van a estar mirando por encima del hombro. Así nunca vas a llegar a ser feliz. Suficiente. Suficiente. Yo no voy a parar hasta ser la esposa de Arturo López Picasso. Aunque el mundo entero se me ponga en contra. Pero, ¿vos crees que así vas a ser feliz? ¿Quién habla de felicidad? Cuando sea la señora de esa casa, voy a aplastar a todos los que se me opongan como si fueran cucarachas. No, Laureana. ¿Qué pones esa cara de horror? Como sacerdote seguramente debes estar acostumbrado a escuchar pecados peores. Estoy dispuesta a hacer pagar gota a gota todas las que me hicieron pasar hasta ahora. O sea que no te casas por amor. Tan solo estás haciendo todo esto por revancha. ¿Y si fuera así que eso cambia en algo las cosas para vos? ¿Qué haces acá? Vine a ver a Pilar. María, no sabía que estabas acá. Qué lindo verte. Bueno, reencuentro matrimonial, qué bien. Más que bien. Así podemos aclarar las cosas. Ya te dije que yo... ¿Qué le hiciste creer a Tomás? Me parece que no es ni el momento ni el lugar como para estar hablando de nuestras cuestiones personales. Le dijiste que estuvimos juntos con mi consentimiento. María, por favor. Habla, basura, decíselo en mi cara. Sabés que de otra manera yo no estaría con vos. Ya que estamos podríamos aclarar las cosas. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué hace esta mujer acá? Vino a ver a Pilar. No hables por mí, no necesito traductor. Quise ser amable nada más. Te acompaño en el cuarto de la nena. María conoce el camino. Déjala, mi amor, déjalo que vayan solos. Yo decido con quién ir. Mientras no sea con mi marido. Sandra. Ay, perdón. Perdón. Bueno, yo quiero ser sincera con vos, María. No me interesan tus confesiones, Sandra. No seas rencorosa. Así como yo. Que antes te odiaba y ahora pienso en el presente. ¿Eh? Dejá de revolver el pasado. Justamente, mi amor. Pienso en el presente y me alegra mucho que se hayan aclarado todos los malos entendidos. ¿No? No, no todos. Algunos no se van a aclarar nunca. Permiso. ¿Se puede saber de quién es este, este, este embarazo? Hice una pregunta. ¿Quién está embarazada? Soy yo. Soy yo, papá. ¿Eh? Sí, mi amor. Iba a decírtelo esta noche, pero papá se me adelantó. Vas a ser papá. Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Voy camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder